El profesor José Luis Buar, habrá visto en los medios que hemos puesto en marcha para comunicar desde la conferencia que vamos a hablar de integracionismo. José Baratel de Buar, que tenemos en la fotografía, fue un filósofo español, nací en Cataluña, en adelante, y él desarrolló un método de hacer filosofía, un método que llamó integracionismo. El integracionismo va mucho más allá de lo que es el entorno, es meramente, o estrictamente académico. Porque además de expresar una perspectiva filosófica personal, el integracionismo es una actitud, tiene mucho que ver con el carácter, que se perfila en el caso de Ferra de Mora, en todos los textos que él dedicó a la recitación y estudio, una cuestión que ahora precisamente está, digamos, destacante, y es el problema no resuelto del encaje de Cataluña en España, en España, en Cataluña, etc. En cuanto a lo que muchas personas, lo voy a personalizar, y me han manifestado en muchas ocasiones, la duda acerca de Ferra de Mora y su, digamos, bueno, Ferra de Mora nunca fue partidario de la sedesión de Cataluña, incluso, es más, él pensaba que no era algo razonable ni sensato. Arrechacó, claramente, el separatismo, diciendo que era algo ochocentista, algo pasado de moda, digamos, tanto como el nacionalismo y el centralismo. Él proclamó muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, en muchísimos documentos, la fe del federalismo, como un paso a una modulosa encarrelación de Cataluña y de España, y de ambas con el problema. Esta tarde contamos para tratar de establecer estos conceptos por José Luis Mora García, que es profesor, como sabéis, de Antropología Social y Pensamiento Español en Autónoma. Don José Luis es una persona que nos ayuda de una forma que nos podéis hacer idea, que nos presta de forma totalmente desinteresada durante muchísimos años, algo muy importante, que es el consejo. Ahora, la forma reflexiona con nosotros, una forma, digamos, como el buen padre que no, y dice, niña, y aquí a las ocho de la tarde. Nos va inspirando, es decir, unas reflexiones para que esta Universidad Popular siga manteniéndose con vida, y gracias a lo más que es, y su colaboración, pues, estamos todos unidos a través de edad. Y bueno, pues, no quiero hablar mucho más, no quiero robar un minuto más. Muchísimas gracias a ustedes, de nuevo, por la patentía que tienen en la tarde así, y vamos a comenzar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Ah, sí, se me olvidaba. Los teléfonos móviles, por favor. No tengo nada para apagarlo, y no se me olvidó. Bueno, muy buenas tardes, y muchísimas gracias por estar aquí una tarde de viernes, de un fin de semana largo. Esto quiere decir que hay esperanza para este país, ¿eh? Porque recuperar viejos valores. Cuando Unamuno fue a dar una conferencia a Segovia el 22 de febrero de 1922, fue en domingo, y le tuvieron que habilitar el Teatro Juan Bravo, que ustedes conocerán, que está allí en la Plaza Mayor, dada la cantidad de gente que fue, ¿no? Así que era una generación que tenía un enorme aprecio por la cultura, que consideraba que era el ingrediente fundamental de la sociedad, y creo que esta universidad que ustedes constituyen, que a estas alturas es ya más que la biblioteca británica, realmente, porque yo donde voy siempre les digo que entren en la página web de esta universidad, que no van a encontrar en ningún sitio un material tan rico, de tanta calidad, y sobre todos los temas que uno puede tratar. Así que yo estoy encantado de cuando me invitan, porque ser amigo de todos ustedes es un honor para mí, pero lo que no sé a estas alturas qué es lo que a ustedes les queda por saber. Yo creo que nada, creo que nada. Así que lo que podemos hacer es reflexionar juntos sobre algunos temas. Y esto es lo que les propongo esta tarde, aprovechando que conmemoramos el 25 aniversario del fallecimiento de este pensador catalán, como ha dicho Gabriel, también es el 25 aniversario del fallecimiento de María Zambrano, se ha cumplido ahora en febrero también, se han cumplido los 25 años, quiere decir que va pasando el tiempo, ¿verdad? Y en torno a los años 90 fallecieron los que eran de la... los nacidos en torno al 14, aproximadamente. En el caso de Ferrater nació el año el año 12. Es un pensador yo creo que muy interesante y que ha pasado un poquito... no diré que desconocido porque no es correcto decirlo, pero no está completamente integrado y a pesar de ser su teoría la del integracionismo como veremos después y además también tengo muchas dudas de que los propios catalanes lo lean. Ya me gustaría a mí que los catalanes conocieran bien su propia tradición catalana, pero a veces también tengo dudas. Y fuera de Cataluña pues también nos falta mucho, ¿no? Alguna vez en la universidad hemos tratado el tema de por qué no hay cátedras de catalán o de gallego en el resto de las universidades del Estado puesto que hay mucha literatura escrita en catalán o escrita en gallego o en vasco aunque la naturaleza del vasco es un poco diferente por no ser una lengua latina y eso ayudaría mucho a un mejor conocimiento de la riquísima realidad que es España y probablemente eso le daría un sentido más adecuado a lo que entendemos por unidad de España pues como ha dicho Gabriel Ferrater fue opuesto a cualquier forma de secesión aún siendo muy catalán que eso es de lo que se trata puesto que España será en la medida en que toda España sea no en la medida en que unos seamos contra otros o sea que en Cataluña se ganen elecciones contra Madrid o en Madrid se ganen elecciones contra Cataluña que las dos cosas han pasado así que de lo que se trata es a través del conocimiento de la historia y del conocimiento de la obra de estos autores que además son excelentes escritores tanto en catalán como en castellano pues reflexionar con ellos acerca de lo que somos de lo que somos de lo que vamos siendo históricamente cuando se cumplió el centenario del nacimiento Victoria Camps que acaba es una catedrática de ética que se acaba de jubilar en Barcelona y que acaba de escribir lo he visto ahora a mediodía un libro sobre el concepto de federalismo pues como digo el año 2012 con motivo del centenario publicó en el país un artículo que me parece que que era muy atinado y cuyo título define mejor que de cualquier otra manera lo que fue José Ferrater Mora una lección de cordura una lección de cordura el pasado 30 de octubre José Ferrater Mora hubiera cumplido 100 años en estos momentos en que lo releemos y lo recordamos no estará de más reparar en algunas de las cosas que escribió sobre lo que él llamó el problema peninsular ahora de nuevo en primera línea de la política las reflexiones del filósofo nos ayudarán a insuflar algo de inteligencia en el discurso inarticulado y falto de sustancia que está acompañando al arrebato independentista de Cataluña y a la reacción soliviantada del gobierno español Ferrater Mora no se limitó a escribir esa obra monumental que fue el diccionario de filosofía sino que también desarrolló un método o una manera propia de hacer filosofía que llamó integracionismo y fue dentro de esta forma como reflexionó sobre el tema de Cataluña y el resto de España o Cataluña y España bueno para abordar un poco este tema he dividido mi intervención en cuatro puntos en un tiempo razonable el primero se refiere a cómo abordar la historia cuáles son las formas que considero espúreas de abordar la historia y cuáles son las formas adecuadas de abordar la historia y a propósito de esto las dificultades porque el término problema está muy agotado las dificultades que todavía tenemos en la construcción de la nación española del estado y de la nación que son dos conceptos diferentes segundo lugar un apunte sobre Cataluña y les diré un par de libros por si tienen interés o curiosidad por leer aparte de lo que ya saben el tercer punto estará referido más directamente a la figura de José Ferrater Mora y a quien tiende por integracionismo y el cuarto punto lo dedicaré a comentar un uno de los varios textos que les citaré que dedicó a lo largo de casi 40 años de reescritura permanente a las relaciones entre Cataluña España Europa que es una secuencia que utilizaban mucho las personas de esta generación por ejemplo en el padre de María Zambrano y en la propia María Zambrano siempre he leído la secuencia Segovia Castilla España Europa es una secuencia muy interesante porque quiere decir que se eliminan por igual las concepciones provincianistas como un cosmopolitismo vacío los dos los dos extremos de la secuencia son igualmente problemáticos uno porque cierra y otro porque sitúa a la persona humana en un contexto sin ningún tipo de referencia y sobre todo porque elimina las instancias intermedias a las que yo doy mucha importancia bueno pues como les digo este último punto estará dedicado a reflexionar sobre uno de los de los textos que dedicó a esta secuencia Cataluña España Europa que el título reflexiones sobre Cataluña una cuestión disputada Cataluña y España y les referiré un poco casi a guía como guía de lectura los puntos más más interesantes bueno sobre el primer punto no me voy a extender mucho pero si subrayar la necesidad que tenemos de superar cualquier concepción de tipo esencialista como si hubiera alguna nación que tuviera unos rasgos de carácter casi metafísico o de carácter natural o tuviera alguna misión providencialista que cumplir en la historia o sea como si hubiera un origen que lo fundamentara todo y que fuera inamovible y al cual hubiera que estar refiriéndose continuamente ¿no? hay muchos ejemplos de este tipo tenía aquí uno tomado de de un libro de un hispanista del que no conozco su trayectoria su nombre es Heleno Saña y publicó el año 2007 una historia de la filosofía española y como subtítulo puso su influencia en el pensamiento universal el primer párrafo de la historia de Heleno Saña dice así España pertenece por muchas razones a la categoría de los pueblos cosmo históricos pero la irradiación de su pensamiento filosófico en el mundo ha sido inferior a la influencia que ha ejercido en otros aspectos más allá de sus fronteras bueno yo de verdad no sé qué significa cosmo histórico incluso creo que es una contradicción porque el cosmos lo que no tiene es historia la historia siempre la referimos al ámbito del ser humano el cosmos pertenece al ámbito geológico y se rige por leyes geológicas y los geólogos se sabe que cuentan en miles por no decir millones de años y luego claro esta idea de que teniendo una misión tan eximia como la de pertenecer a la categoría de pueblos cosmo histórico como es que hemos fracasado porque dice que la irradiación del pensamiento español es inferior a la influencia que que ha ejercido en otros aspectos más allá de su frontera bueno este es un este es un ejemplo hay otros muchos la propia academia de la historia publicó hace años un libro titulado el ser de España es difícil saber en términos de parménides verdad que es el ser porque el ser además se contrapone al no ser no hay nada en medio o se es o no se es ustedes que tienen el bachillerato fresco se acuerdan de cuando el profesor de filosofía les enseñaba estas cosas del ser y no ser y andaban ustedes allí devanándose los sesos a por qué había alguien en el pasado que había reflexionado sobre estas cosas así que el ser de España o el problema de España que fue un tema que desarrollaron los hombres del 98 esta idea del problema de España claro cuando algo se esencializa no tiene solución como cuando algo tiene un carácter constitutivo Ortega en la España invertebrada vino a decir que habíamos tenido mala suerte porque los visigodos que habían pasado los Pirineos por decirlo así coloquialmente en una tarde de viernes tendrían peor calidad de sangre que los galos que se habían quedado al norte bueno pues claro si nuestros antepasados han tenido una naturaleza de peor calidad que los que habitaron las galias pues no hay nada que hacer hecho el diagnóstico uno pues entra en una especie de melancolía y se resigna ¿no? este tipo de análisis que pueden ser de tipo filosófico pero han sido también de carácter psicológico es decir de carácter hiperpositivista las teorías de los caracteres nacionales los españoles somos así los alemanes son así los franceses así los ingleses así las teorías de los caracteres nacionales han tenido una vigencia larga y han tenido una operatividad que llevó a fines tan negativos como peligrosos durante bastantes años en la primera parte del siglo XX hubo grandes debates acerca de qué culturas eran superiores a qué otras culturas y hay una bibliografía extensísima si tienen curiosidad por estas cosas hay un libro de Lili Lickback que se llama acerca de la superioridad de los pueblos anglosajones sobre los latinos porque así se tituló un libro de Desmolans acerca de la superioridad de los pueblos anglosajones sobre los latinos a lo cual respondió Rubén Darío con otro que era acerca de la superioridad de los pueblos latinos sobre los anglosajones como corresponde dado que estamos también celebrando creo que el nacimiento de Rubén pero Curcio Malaparte que fue uno de los teóricos en los que se inspiró Jiménez Caballero uno de los teóricos de nuestro fascismo escribió un libro titulado La Italia contra la Europa otros escribieron títulos como Culturas vivas culturas muertas y un lingüista como Sapir de origen judío emigrado a Estados Unidos el año 24 en la enciclopedia internacional de ciencias sociales aunque yo creo que el artículo está escrito por lo menos 10 años antes se tituló ni más ni menos que culta genuin anespurius o sea que hay culturas genuinas y culturas espúreas fíjense en castellano lo que significa ser genuino lo genuino es lo que afecta al genus es decir a la raíz se ha traducido por culturas auténticas culturas inauténticas que es una forma suave de de traducirlo pero el título en inglés es realmente fuerte puesto que claro si uno pertenece a una cultura espúrea quiere decir que pertenece a los pueblos que nunca podrán ejercer ningún tipo de gobierno ni de ocupar posiciones relevantes en el concierto de las naciones sino que más bien ocuparán posiciones segundonas así que este tema de los esencialismos no han sido no ha sido sólo de carácter metafísico ni tampoco de carácter estético los poetas son grandes fabricantes de imágenes brillantísimos y a veces las metáforas que son formas de conocimiento muy importantes pues a veces también aún siendo muy brillantes pues son peligrosas yo creo que por ejemplo la imagen de las dos españas es una imagen brillantísima pero que no se corresponde en absoluto con la realidad salvo que se diga que hay dos Italias dos Estados Unidos dos Francias hay una o varias hay una o varias pero pero desde luego la imagen es muy brillante igual que cuando se dice que se rompe España uno rápidamente le viene el vaso que se cae al suelo y se rompe pero claro un país no se rompe como un vaso así que hay como digo esencialismos de corte filosófico de corte estético pero lo sabido también de corte científico y erradicar la teoría de los caracteres nacionales ha llevado mucho tiempo todavía ustedes recuerdan cuando se decía que los españoles no éramos un pueblo que pudiera ser dirigido de manera democrática porque éramos un pueblo bruto bárbaro y que esto era cosa de pueblos educados esto es de antes de ayer no les estoy hablando de mucho más atrás y no les digo que no haya todavía que no le parezca que esto tiene vigencia un artículo de José Antonio Maraval un gran historiador de 1963 en revista de Occidente trató este tema de los caracteres nacionales y aunque teóricamente nadie lo sostiene hoy pero estos tópicos son muy resistentes al cambio porque se tiene una carga emocional tan fuerte que permiten simplificaciones a partir de las cuales construimos argumentaciones que al repetirse ¿verdad? pues empiezan a formar parte un poco de la cultura común ¿no? así que hoy no hay ningún historiador que sostenga esta esta forma de entender las sociedades ni las naciones pero han estado ahí les tenía aquí un texto de Caro Baroja el sobrino de Don Pío ningún revolucionario por tanto que escribió lo siguiente a propósito de esta idea a veces tan fija que los españoles hemos tenido de nosotros mismos y que nos ha impedido afrontar no el problema de España sino los problemas de España como puede haber problemas de Inglaterra o problemas de Italia o problemas de Alemania o del país que fuere una cosa es abordar los problemas otra cosa es convertir los problemas en problemas porque eso sí que no tiene solución ¿eh? al igual como les decía antes que utilizar por ejemplo metáforas de tipo médico ¿eh? o utilizar metáforas de tipo biológico ¿no? una sociedad no es un organismo propiamente aunque sea una comparación didáctica interesante ¿no? o decir que hay una enfermedad social todo este tipo de cosas tiende a confundir y nos permite avanzar poco ya no decir que es un país que tiene una metástasis por ejemplo son expresiones que a veces se han utilizado de manera abusiva bueno el texto para terminar esta parte el texto de Caro Baroja que me parece interesante como análisis decía así está en un libro muy interesante se titula Los Baroja y es un libro de memorias que si tienen algún rato es un libro grueso es para leer en un rato más largo bueno pues en ese libro de memorias 1936 1956 decía lo siguiente había este propósito de esta de esta forma de cerrar ¿verdad? el análisis objetivo de los problemas el español decía en general ha vivido dominado por una idea a mi juicio funesta que es la de la unidad no la está diciendo ningún revolucionario más bien una persona conservadora como era Caro Baroja y por eso que cuando se utiliza también el término unidad también conviene precisar que se entiende ha creído el español que nada hay mejor y que por obtener unidad religiosa política etcétera se pueden cometer las mayores atrocidades y llevar a cabo toda clase de persecuciones la unidad soñada no se ha obtenido pero si se llegó a un estado de desesperación colectiva que de vez en cuando rebrota en el que acaso sea donde hay una real unidad es decir justamente en la desesperación porque cuando no se analizan los problemas en su pluralidad y se reducen a unidad eso provoca una desesperación que es la única unidad que es una unidad negativa o sea lo que nos une no sería lo positivo sino lo negativo y a pesar también de que existen muchos optimistas oficiales o públicos lo cierto es que durante mi vida decía Caro Baroja lo que se ha hecho en nombre de la unidad es suficiente para que donde encuentre un unitario sea de tipo religioso sea de tipo político sea de tipo cultural vea un enemigo declarado yo soy un defensor de la variedad decía Caro Baroja soy un defensor del matiz de la excepción si se quiere y creo que el hombre tendrá que volver a reconstruir su vida a la luz de la idea del pluralismo de los orígenes y fines de las cosas no soy politeísta porque no puedo pero si soy antimonoteísta y los sermones de los políticos y de los profesores acerca de las concepciones totalitarias de la unidad y otras sentencias por el estilo sean de corte izquierdista derechista o como se les quiera llamar me dejan frío decía Caro Baroja ¿a qué llegamos por aplicar estas ideas y sus corolarios? a crear un tipo de hombres y mujeres estúpidos sin interés cobardes y con espíritu inquisitorial a la paz que pasarán de una ortodoxia a otra conservando este espíritu y creyendo en las viejas ideas de culpabilidad y de pecado aunque hayan dejado de tener una religión positiva y se declaren incluso ateos porque el pensamiento religioso es una cosa y otro el modo de proceder de una sociedad no religiosa sino supersticiosamente es decir utilizando de continuo la idea de la represión para mí terminaba Caro Baroja para mí nada hay más repugnante que la moral represiva de las sectas y partidos unida a dogmas intangibles o sea cualquier interpretación esencialista de la historia lleva a concepciones dogmáticas intangibles y eso cierra bueno los historiadores hoy trabajan todos sobre bases positivas y señalando que las naciones son construcciones históricas y que la historia es el ámbito del ser humano por lo tanto toda sociedad tiene un proceso de construcción de desarrollo y de transformación si así procede y en este sentido como todo en la historia pues nada se mantiene inalterable nada se mantiene inalterable todo está sometido a transformación así que este es un cambio de mentalidad muy importante que tiene que tiene yo creo que mucho interés para situarnos en la posición adecuada a la hora de enfrentarnos no al problema sino a los problemas porque si convertimos el tema de las relaciones entre Cataluña y España en el problema eso no va a tener solución ni por un lado ni por otro porque se va a esencializar lo catalán o lo español y así cada uno de los problemas bueno García Cárcel que es el autor de este libro que tengo entre las manos y que es un libro realmente interesante se titula La herencia del pasado las memorias históricas de España dedica un capítulo a cada una de las de las historias de los pueblos que forman España y concretamente el capítulo cuarto dado que es el tema que hoy nos trae lo dedica a los catalanes luego iremos sobre ello simplemente un par de puntos de lo que plantea García Cárcel que es un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona al respecto dice García Cárcel que la alternativa al esencialismo histórico o al inventivismo aquello de inventar de inventar una realidad que no existe está en el constructivismo histórico en la idea de que la historia construye la identidad es una construcción cultural la identidad es una construcción cultural y decir que algo es un invento como ha llegado a escribir Álvarez Junco ahora le citaré un texto decir que algo es un invento no es minusvalorar la realidad es situarla en el plano humano porque todo lo que construimos son invenciones claro es que lo construido construido está y el decir de una nación que es una construcción cultural o es una invención cultural no es minusvalorar o pensar que esa sea una realidad de usar y tirar todo lo contrario es una realidad muy seria en la medida en que es construida socialmente lo único es decir que es una realidad que está en nuestras manos que no pertenece a ninguna realidad extrahumana sea de carácter natural sea de carácter divino o sea del carácter que fuere así que la identidad es una construcción cultural la misión de los historiadores radica en introducir en el proceso de construcción de la memoria que recuerda referencias comunes a las que denominamos identidades colectivas o sea la identidad colectiva es una realidad cultural que vamos construyendo y en la medida en que vamos construyendo la identidad no es un muro que nos separa sino que es la realidad que hemos construido desde la cual nos relacionamos con otros así que la realidad que nosotros construimos en esta secuencia de lo particular a lo universal que es donde se situará donde se sitúa Ferrater Mora según veremos después la realidad que nosotros construimos no es una realidad aislada es una realidad que forma parte en definitiva de una secuencia que termina por pertenecer a la humanidad pero la humanidad tampoco se da sin mediaciones todos somos seres humanos pero hablamos un idioma vivimos en un sitio tenemos una historia así que esencialismo no construcción sí pero la construcción no lleva a un relativismo que nos lleva a defender que puesto que es una construcción y no es algo esencial es algo que no sea importante todo lo contrario pero quiere decir que es una realidad sobre la cual podemos intervenir y por lo tanto se sitúa en el ámbito humano que es el ámbito de los acontecimientos la historia es el ámbito de los acontecimientos porque los acontecimientos son los hechos humanizados es decir los hechos dotados de sentido que es como actuamos los seres humanos una silla este micrófono son objetos pero los dotamos de un sentido un papel un reloj son objetos pero en tanto que son vistos manejados por un ser humano adquieren un sentido así que esto es lo que quiere decir García Cárcel cuando dice esto de que la identidad es una construcción cultural si es una construcción cultural lo que construye esa realidad tenía aquí algunos textos pero no quiero alargarme más sobre esto si es una construcción cultural quiere decir que la memoria es una facultad imprescindible imprescindible porque es lo que nos une ahora bien de acuerdo con lo que acabo de decir para diferenciar hechos de acontecimientos no basta con la memoria colectiva la memoria colectiva va de suyo es lo que ocurre lo que distingue la memoria del ser humano de otras memorias que no son las del ser humano es que nuestra memoria es comprensiva es decir es interpretativa se adota como decía antes de un sentido y por eso hemos desarrollado saberes que son imprescindibles en toda sociedad que son los que llamamos humanidades así que la literatura y la filosofía son saberes imprescindibles porque sin ellos sencillamente es que no hay sociedad los ingenieros construyen las vías de ferrocarril o construyen las carreteras o los sistemas sanitarios son también imprescindibles para una buena calidad de vida pero la ciudad propiamente se construye desde el punto de vista de la memoria comprensiva o sea que quitenle a tres cantos la universidad popular y tres cantos será menos así que este este desvarío que se está produciendo respecto de la cultura de las humanidades es un es un pequeño suicidio colectivo porque es ahí donde donde encontramos la forma de esta identidad que vamos construyendo porque los escritores tanto los escritores novelistas ensayistas poetas como los filósofos son los que recogiendo la experiencia colectiva la traducen en una forma que después nosotros recogemos a la vuelta del camino como lectores pero no hay nada que no pertenezca a la historia colectiva el Quijote pudo no haberse escrito pero de escribirse sólo se pudo escribir en España y en un momento histórico determinado que fue el paso del renacimiento al barroco porque el Quijote expresa exactamente la experiencia de los españoles de esa época si Cervantes no hubiera existido aquella experiencia hubiera quedado sin ser escrita en este libro absolutamente imprescindible que además tuvo la virtud de que consiguió transformar una experiencia particular que era la de una colectividad en ese momento concreta en una dimensión radicalmente humana así que hay que situar las cosas en este ámbito de la historia de la construcción y en el ámbito de la memoria comprensiva y de la del planteamiento racional puestas así las cosas yo creo que sería bastante no digo más sencillo porque las cosas no tienen por qué sencillas pero podríamos entendernos mejor y la convivencia ganaría mucho en orden a la construcción del Estado y en orden a la construcción de la realidad que es la nuestra que llamamos España Ustedes habrán visto igual que yo la cantidad ingente de libros pero también de artículos de prensa que están saliendo en los últimos años sobre el tema de España o España como tema no como problema sino como tema este libro este libro de García Cárcel es uno el último que acaba de publicar que no he leído todavía que se presentó la semana pasada de uno de los grandes historiadores Álvarez Junco cuyo artículo en el Babelia titulaba así una nación no nace se hace una nación no nace se hace a propósito de de su libro cuyo título encontraré ahora porque lo he perdido pero bueno es igual Dioses útiles se llamaba Dioses útiles que se presentó la semana pasada aquí analiza Álvarez Junco en esta entrevista algunas de estas concepciones esencialistas a las que me he referido y el aboga claramente por esta idea de la historia como el estudio de el proceso de construcción de las sociedades de las sociedades humanas puestas así las cosas pues es verdad que que ha habido problemas y yo creo que tenemos todavía problemas en la en la construcción de lo que llamamos España bueno los ingleses van a votar dentro de tres semanas acerca de si quieren permanecer en la Unión Europea o no si nos dicen a los españoles o le dicen a mi amigo Pérez Galdós que viajaba con José Alcalá Galeano que era cónsul en Liverpool que los ingleses se querían marchar de Europa no se lo hubiera podido creer y sin embargo van a votar y también los franceses tienen su problema aunque de otra naturaleza y Europa en general tiene sus problemas de construcción así que en esto tampoco somos ninguna rareza tenemos nuestra singularidad como cada una mi amigo Stephen Robert con el que he estado la semana pasada en Nottingham cada vez que nos oye a los españoles singularizar nuestra situación siempre nos repite una y otra vez es un galés que habla un español perfecto siempre dice en todas partes cuecenaba es decir en todas partes pasa lo mismo y nos recuerda lo que pasa allí pero es verdad que tenemos algunos problemas en la construcción de esta realidad social histórica que llamamos España uno de los problemas que hay es el encaje de las diversas nacionalidades o regiones y otra es el la falta de construcción como dicen los los escritores y los historiadores de la falta de un relato común yo esto si lo he hecho en falta es muy difícil construir una nación cuando hay muchos relatos y esto no viene solamente de las nacionalidades sino de la propia situación del sistema educativo o sea la falta de una cohesión de un sistema público de enseñanza y esto vale para la enseñanza primaria y secundaria sobre todo que dé unidad en el sentido en el que antes he hablado de unión no unidad reduccionista como decía Caro Baroja sino una unidad que permita la pluralidad sin un sistema que haga que nuestros niños y jóvenes atiendan a un relato suficientemente común va a ser muy difícil construir una sociedad que permita una cohesión suficiente y esto es un problema del sistema educativo actualmente no tenemos una red educativa tenemos tres tenemos el sistema público tenemos el sistema concertado tenemos el sistema privado y de las 14 universidades que hay en Madrid 7 y 7 aproximadamente todo el sistema británico prácticamente es un sistema público aunque luego haya autonomía universitaria por ejemplo no les diré nada de Francia que es un sistema más centralizado o el peso de las instituciones educativas alemanas son instituciones públicas y en Estados Unidos hay más públicas de las que a veces aquí se cree no tengo nada contra lo privado se puede pero aunque sea privado aunque sea privado no se puede construir un país sin el espacio público de la razón y saben a quien pertenece esta expresión del espacio público de la razón no a ningún revolucionario sino a un ilustrado que se llamaba Emmanuel Kant el espacio público de la razón así que este es un tema fundamental y yo creo que aquí nos falta hace hace un año aproximadamente un colega español que trabaja en México Tomás Pérez Vejo publicó un artículo interesante titulado Un proyecto para España si lo encuentran está 30 de septiembre 2014 en el país año y pico terminaba así lo que venía a sostener era que el problema de España no era el Estado sino la Nación a diferencia por ejemplo de México que tiene más Nación que Estado y terminaba así el fracaso del Estado Nación Español no tiene que ver con la organización del Estado bueno tenemos un Estado razonable algo menos de lo que teníamos un poco de tiempo atrás pero no creo yo que el problema sea tanto de las instituciones del Estado cuanto de la construcción de un relato que tiene que ver con la construcción de la Nación y esto tiene que ver con los discursos a los que antes me refería que emanan justamente de la literatura de la filosofía etcétera el fracaso del Estado Nación Español no tiene que ver con la organización del Estado sino con la construcción de la Nación decía Pérez Vejo y no se resuelve con ingeniería constitucional sino con políticas añado yo educativas de construcción de identidad compartida sean estas del tipo que sean un fracaso que tampoco debe magnificarse al fin y al cabo buena parte de los principales Estados Nación Europeos podrían definirse como multinacionales una especie de relativo fracaso colectivo en los procesos de homogenización nacional el problema si acaso sería el de unas élites políticas las españolas actuales cuya ausencia de un proyecto de Nación no de Estado resulta casi pavorosa decía Pérez Vejo en este artículo y termino toda esta parte con otra referencia como ven hay muchísimo el día 16 de abril de este año José María Ruiz Soroa que firma como abogado pero no no sé quién es aludía a lo siguiente en un artículo titulado España un invento chapucero y terminaba diciendo que es lugar común sostener que el franquismo contaminó y dejó hecha unos zorros la identidad nacional española de manera que la actual inseguridad y falta de autoestima del español medio en relación con su nacionalidad deriva de ese pasado de nuevo salta la duda empírica y por qué tal efecto de debilitación y pérdida de autoestima no ha sucedido en otros países que han padecido regímenes autoritarios o totalitarios henchidos de nacionalismo más prestigioso y más sólido que el español dice no veo a los alemanes los italianos los portugueses o los japoneses de hoy con una identidad nacional acomplejada y débil bueno hay que decir que claro es que Hitler perdió la guerra Mussolini también no fue el caso español esto hay que decirlo también a Ruiz Oroa pero es verdad también que este año hace 40 años que ha muerto Franco y algunas cosas de las que pasaron durante los 40 años anteriores deberían estar superadas termina Ruiz Oroa diciendo lo siguiente quizá convendría volver los ojos a nuestra historia previa previa al franquismo y yo creo que aquí ha habido lo comentábamos un poquito de pasada a la entrada yo creo que aquí ha habido un déficit durante bastantes décadas durante la transición y de hecho hoy vamos a hablar de un exiliado que no está incorporado ni a la cultura catalana ni a la española pero en general toda la cultura del exilio y esto yo creo que ha sido un déficit muy importante quizá convendría volver los ojos a nuestra historia previa al franquismo y comprobar que la autoestima nacional española ha sido siempre bastante baja en nuestras élites culturales y políticas siempre morbosamente acomplejadas ante Europa a donde a veces proyectamos nuestros propios fantasmas que el escándalo que provocó en ellas la leyenda negra en un momento o la enciclopedia de Masón de Morbillé a finales del 18 en otro son sintomáticos precisamente de esa inseguridad lleva a lo que sostenía Tomás Pérez Vejo que al final de ese artículo decía lo siguiente es decir que junto a los déficit del sistema educativo tenemos sencillamente un problema con nuestras élites culturales unas porque se han apropiado de la historia de España y la han reducido a una parte de la historia otras por este complejo frente a Europa que ha hecho que durante bastantes décadas prácticamente no se haya estudiado correctamente la historia de España y ha sido así de tal manera que seguramente nuestros hijos y nietos conocen mejor Estados Unidos o muchos sitios donde van de Erasmus que la propia realidad española así que este es un primer punto que les traigo a su reflexión el tema de cambiar cualquier concepción esencialista por una concepción basada en la construcción cultural de las identidades para situar los problemas en un ámbito racional histórico y situarlo ahí y segundo situadas ahí las cosas tenemos algunos problemas que tienen que ver con la construcción de España como nación en parte porque no tenemos un relato que homogeneice y articule la unidad con la diversidad y también porque todavía no nos hemos quitado del todo algunos complejos que han llevado a que unos se apropien de toda la tradición y otros no hayan querido saber nada de ella aquella famosa frase de Ortega de 1910 con la que terminaba su famosa conferencia en Bilbao la pedagogía social como programa político pues era de esas expresiones tan brillantes como nefastas la frase en cuestión era España el problema Europa la solución bueno ahora que conocemos la realidad europea vemos que la cosa es un poco más compleja y que hay problemas allí en de los Pirineos y aquí en de los Pirineos ¿no? bueno esta es la primera cuestión la segunda tendría que ver un minuto solo sobre Cataluña ¿no? bueno dentro de lo que les acabo de decir es que no nos invitan a estudiar la historia de Cataluña y a leer a los escritores catalanes que son parte de la cultura española este año es el centenario de Ramón Llull ¿verdad? pero ¿dónde está Ramón Llull? ¿no? que es uno de los grandes del pensamiento medieval ¿no? o donde están tantos escritores ¿no? estuvimos en la en la autónoma al decano de la facultad de filosofía de Barcelona y claro debatimos sobre estas cuestiones y él nos reconoció que ni siquiera en Cataluña se lee mucho a los escritores y pensadores catalanes que no conocen suficientemente bien y que buena parte del debate este en el que estamos sumergidos tiene más de estrategia que de que de fundamento bueno les invito por si quieren seguir porque las charlas son un poco para incitar pues como les digo el capítulo cuarto de este libro de García Cárcel pues es un es un capítulo interesante para abordar un poquito la historia de Cataluña y esta historia mínima se llama así es una colección de libros breves sobre historia esta es de Jordi Canal y las publica el Colegio de México la de la historia de España que la ha hecho Juan Pablo Fusi que es un magnífico historiador que además es de la beta orteguiana y que escribe fenomenal pues la historia mínima de España está publicada por el Colegio de México así que esta colección de las historias mínimas es interesante y esta de Jordi Canal sobre historia de Cataluña que si tienen curiosidad pues les invito a echar un vistazo bueno de la historia de Cataluña pues como saben el 1640 Pau Claris el y toda la mitificación de la posición de Cataluña en la guerra franco-española que hizo que Cataluña perteneciera a la monarquía francesa durante 11 años y al cabo de los 11 años se dieron cuenta de que estaban peor con los franceses que con el resto de España y volvieron porque siempre ha habido esta tendencia de pensar que lo catalán era más norteño que sureño aunque las historias muestran que los reinos cristianos llegaban hasta Cataluña o sea que Cataluña es parte de la construcción del resto de España la fecha de 1714 que les voy a contar el tema de la diada que fue sencillamente la lucha de dos poderes totalitarios porque los catalanes que habían optado por Felipe V que nos trajo el modelo borbónico el modelo francés al cual no habíamos pertenecido hasta comienzos del siglo XVIII porque la realidad española siempre había sido una realidad plural ya el conde duque de Olivares le pedía a Felipe IV que fuera rey de las Españas pero eso no anuló la diversidad española pero claro Felipe V si trajo el modelo de racionalidad del estado absoluto francés y eso nos cambió la historia pero es que la toma de Barcelona fue la lucha del absolutismo francés contra la concepción teocrática del archiduque Carlos por la que habían optado los catalanes o sea que eran la lucha de dos formas totalitarias una de corte religioso e integrista y otra de corte racionalista moderno pero no fue una lucha de la opresión contra la liberación así que el conseller Incap que era Casanova que es un poco el líder y el mito pues dicen los historiadores que parece que tampoco tuvo una historia tan heroica como nos han querido mostrar y ha sido así sin embargo la fecha de 1714 es presentada como la opresión de España del resto de España contra Cataluña así que ese es un tema ese es un tema que conviene estudiar históricamente y ojalá se invitara a la gente a que estudiara correctamente la historia de estas fechas allí y aquí si es que hay allí y aquí que yo creo que somos la misma realidad pero en fin para entendernos y luego pues ciertamente la construcción de la realidad de lo que se llama realidad catalana pues es una construcción bastante reciente y pertenece a la última parte del siglo XIX a la parte final al movimiento que se llama la reinaisensa o renacimiento que es un movimiento neorromántico de construcción de la nación en un momento en que se dieron una serie de condiciones favorables de tal manera que la diada como saben se empezó a celebrar 1891 y el monumento a Casanova creo que es de 1901 así que es una fecha bastante bastante reciente en que se recreó todo el tema del decreto de nueva planta pero el decreto de nueva planta no se implantó solo en Cataluña se implantó en toda España porque era la monarquía borbónica que era el modelo de racionalidad francesa así que señala Jordi Jordi Canal que las causas que produjeron esta idea del nacionalismo catalán fueron en primer lugar una coyuntura favorable en segundo lugar un descontento manifiesto en relación con los proyectos de construcción del Estado nación español a larga del siglo XIX es decir la propia crisis de la monarquía y del sistema turnante en tercer lugar que hubo personas dispuestas y disponibles para dotar de fuerza y dirigir el proceso en especial los intelectuales los políticos y los profesionales y en cuarto lugar señala Jordi Canal el desarrollo en la segunda mitad de la centuria de importantes movimientos románticos anticentralistas de carácter federal o de carácter regional que permitió la existencia de una nutrida cantera y junto a todo ello la presencia de tradiciones con ciencias realidades experiencias y signos de identidad más o menos antiguos o sea toda una recreación en clave esencialista de carácter estético mayormente de todo ese pasado que se idealiza entre estos sobresale la lengua una cultura una historia lealtades institucionales tradiciones jurídicas locales y regionales con ciencia étnica lo que antes les decía sobre las culturas e identidades o realidades de carácter socioeconómico como la mayor industrialización etcétera etcétera así que el nacionalismo catalán como todos los nacionalismos pues es una construcción de de ese periodo de finales del 19 que no fue óbice por ejemplo para que el año 1924 un centenar de intelectuales firmaran un manifiesto a favor de la lengua catalana y entre estos firmantes estaban Azorín Menéndez Pidal Manuel Azaña Ortega y Gasset Sánchez Albornoz Concha Espina Gómez de la Serna y García Lorca en 1927 hubo en Madrid la exposición del libro catalán seis mil volúmenes posteriores a 1900 y en 1930 se flotaron una serie de trenes desde Madrid con intelectuales como Azorín Azaña Gómez de la Serna Bergamín Salinas Marañón Ortega Jiménez Caballero Ramiro Ledesma Sánchez Albornoz Américo Castro etc todos estos intelectuales fueron a visitar el Institut de Estudis Catalans y a recordar las figuras de Pau Clarice de Rafael Casanova y el pasado en general así que señala García Cárcel que probablemente el franquismo prohibiendo la celebración de la diada y también suprimiendo el monumento de Casanova y otras cosas hizo un flaco favor a la integración bueno son unos apuntes un poco desordenados de una cuestión muy compleja pero simplemente les quería decir que la construcción es una construcción tardía que luego tuvo la maladada yo creo estrategia de presentar en 1934 lo cual hizo un flaco favor a la república la independencia la proclamación de Maciá de la independencia catalana en lo que llamaron el marco de la federación de repúblicas ibéricas pero es que la república la segunda república fue una república unitaria o sea el único estatuto que se aprobó fue el catalán en 1932 después del asesinato de San Julgo y creo que durante la guerra creo que se aprobó el vasco no me crean mucho que ahora estoy citando de memoria se aprobó un único estatuto o sea el modelo de la república era un modelo de integración y esta proclamación de Maciá y luego la de Compain pues fue muy negativa aparte de que quedó en nada porque lo digo en tono de broma cuando los catalanes a veces salen a ganar siempre empatan con lo cual eso genera una especie de perturbación o también de melancolía que no permite superar el pasado bueno pues en este contexto de cómo construir la historia con estas referencias catalanas hemos de situar la figura de José Ferrater Mora nacido en 1912 y muerto ahora fallecido hace 25 años un hombre realmente interesante que fíjense por donde fue conocido por unos maestros de Segovia que fueron a Barcelona en 1931 cuando la mancomunidad de Barcelona sacó plazas de maestros para castellano parlantes y de Segovia fueron tres Pablo de Andrés Cobos Norberto Hernán y David Bayón bueno pues en unas memorias que no están publicadas vamos un libro para uso de su familia Norberto Hernán da cuenta de cómo conoció a Ferrater Mora dice así trabajaba como auxiliar administrativo en una oficina a todos nos parecía una lástima que se malograra un talento tan extraordinario en tareas burocráticas yo creía tener alguna amistad con el señor Santillana que era el que llevaba el seminario al que asistía y sabía que desempeñaba algún cargo en la junta de ampliación de estudios que fue la junta para que los intelectuales salieran a centros de investigación europeos y tuve la pretensión y me atreví un maestro a gestionar la concesión de una beca para ayuda de sus estudios de Ferrater Mora no conseguí nada como puede suponerse dada mi escasa habilidad para estos menesteres decía Norberto Hernán sin embargo con el apoyo de Almendros que no sé quién es y otras personas generosas pudo dejar la oficina y cursar los estudios oficiales en la universidad qué bonita esta pequeña historia doméstica hoy aquel joven es el gran filósofo Ferrater Mora autor del gran diccionario de filosofía y de buen número de ensayos en los que ha ido exponiendo su teoría del integracionismo bueno pues este Ferrater Mora efectivamente estudió en la universidad durante esos años formó parte del gobierno republicano y lógicamente salió al exilio de tal manera que vivió en el exilio ya toda su vida aunque empezó a venir a España en los años 60 al igual que lo hicieron otros otros exiliados vivió un poquito de tiempo en La Habana pero parece que el clima le era poco favorable marchó a Chile que es donde comenzó a escribir los textos que ahora les voy a comentar ya para la parte final de esta charla y allí hasta el año 47 48 aproximadamente estuvo en Chile y a partir del año 48 con un breve paso por México se estableció en un college americano en un college de Pennsylvania o Pennsylvania en More Bayan College donde prácticamente hizo toda su vida es autor de una obra ingente pero la primera de todas ellas 1941 un diccionario de filosofía absolutamente magnífico que yo no sé cuántas ediciones lleva yo tengo una edición de comienzos de los años 50 publicada me parece que en Argentina pero se han hecho ediciones más breves en más volúmenes menos volúmenes una obra para ser una obra individual ingente y muy útil y después pues ha escrito otra serie de ensayos de carácter histórico yo recuerdo cuando era estudiante leíamos la filosofía actual cambio de marcha en filosofía y sí los estudiantes de mi generación estudiamos la lógica por el libro de Ferrater Mora porque se comenzaba ya a implantar la lógica matemática en detrimento de la vieja lógica aristotélica y el libro que nos puso el profesor como libro de texto era lógica simbólica José Ferrater Mora lo que sí les aseguro es que nunca nadie me dijo dónde vivía este señor y que era un exiliado esto no lo supe o no lo he sabido hasta mucho después tiene libros de carácter ético con su esposa con Priscila sobre bioética y después ha hecho sus pinitos en la creación literaria escrito novelas y en la última parte de su vida pues incluso se atrevió a rodar algunas algunas películas que están por ahí en internet a mí me parecen bastante malas pero ustedes las pueden juzgar así que un catalán que escribe que escribió en catalán y en castellano o en español y que es autor de estos tres textos que son los que aquí nos traen este se titula España y Europa España y Europa es de 1940 la primera edición 1940 en Chile el segundo las formas de la vida catalana las formas de la vida catalana que tiene que es el título del primer ensayo donde él analiza las que considera formas de ser del catalán que son la continuidad el sein la mesura y la ironía bueno todo esto daría para un curso entero ¿no? y junto a este ensayo tiene otro que es el que les voy a comentar muy brevemente ahora para terminar una cuestión disputada Cataluña y España que me parece que es donde tiene reflexiones realmente interesantes reflexiones sobre la cultura catalana y algunos otros y todos ellos los fue reescribiendo con algunas modificaciones pero no sustanciales en este libro que ya es de pocos años antes de morir del año ochenta y tantos tres mundos Cataluña España Europa estos son los libros que dedicó José Ferrater Mora a este a este asunto digamos de lo que antes les he dicho que tiene que ver con la construcción de España y de qué forma de unidad y de articulación de la pluralidad hablamos pues a esta forma de articulación de la de la realidad social que llamamos España y de la realidad catalana en el conjunto de España es a la que denominó integracionismo que es un término interesante interesante desde luego mucho más interesante que el término que acuñó Ortega que además es bastante feo se llama la conllevancia como habrán oído en alguna ocasión después de la aprobación del estatuto catalán el año 32 Ortega acuñó este término de la conllevancia que aparte de todo es un poco molesto así que integracionismo me parece una posición mucho más positiva bueno tendría que explicarle lo que esto significa digamos de manera rápida que intenta articular lo uno y lo diverso lo particular y lo universal y trata de superar trata de superar lo los aparentemente opuestos porque hay muchas realidades que nos parece que son opuestas pero realmente no lo son nos aparecen como opuestas pero no lo son y lo resumiría su teoría integracionista en estas palabras y después para hacernos idea tendríamos que poner una sardana pero como vamos muy tarde la ponemos al final ¿no? bueno las dos frases son las siguientes fíjense interesantísimas me parece en todo un programa para para ser enseñado a nuestros jóvenes religiones sólo la gente culturalmente débil o insegura será radicalmente incapaz de adaptarse o al menos de abrirse a otras culturas Solo la gente culturalmente débil o insegura será radicalmente incapaz de adaptarse o al menos de abrirse a otras culturas Solo la gente culturalmente insegura o débil olvidará su cultura propia Y el editor de la obra que es Jordi Gracia añade como apostilla Quiso añadir también que no hay valores universalizables que no procedan de una cultura particular Todo ocurre en algún lugar A veces pensamos que lo que ocurre en Nueva York es lo universal y lo que ocurre aquí no No hay valores universalizables que no procedan de una cultura particular Las formas de universalidad se alcanzan a partir de una cultura particular Y aquello que merece ser llamado universal es aquello que puede ser valioso para otra cultura Esto es el integracionismo Y termina, termino En este artículo Lo divide en tres partes y solamente doy los Hay unas reflexiones en esta cuestión disputada Cataluña-España Y dentro de esta idea de la precio por lo propio y lo universal Pues en primer lugar la primera parte la que llama Cataluña adentro son una serie de reflexiones a los propios catalanes Y les anima a estudiar su propia lengua como irrenunciable Y al mismo tiempo a utilizar otra lengua que él llama anchurosa y universal Habla del ser catalán aunque se utilice otra lengua O sea, no vincula el ser catalán solamente al hablar catalán Porque dice un sueco no deja de ser sueco porque se expresa en inglés O uno no deja de ser español porque habla inglés Así que ser catalán aunque se utilice otra lengua Así que hay toda una serie de reflexiones ahí interesantes Acerca de cómo estudiar la propia historia No idealizarla, no mitificarla Y cultivar y aprender lo mejor posible la propia lengua Como parte de lo que él llama la Cataluña adentro Y luego está lo que él llama la Cataluña afuera Y aquí señala ser catalán abriéndose Es decir, huyendo de cualquier forma de provincianismo Sin caer en un vacuo cosmopolitismo Por eso la cadena Cataluña, España, Europa Desprovincianizar sin caer en el vacío cosmopolitismo Que yo creo que es uno de los riesgos que tenemos Ni separatismo ni centralismo Dice, y aquí está la clave Esto es lo último que les voy a leer La página 86 Ni separatismo ni centralismo El separatismo es un achaque tan ochocentista Como el nacionalismo y el centralismo Es una plaga Él creía, estamos hablando de los años 80 La última vez que reescribe esto No sé si hoy escribiría lo mismo Dice, es una plaga ya tan poco virulenta Que ni siquiera hay que combatirla con remedios heroicos Se va extinguiendo Más o menos lánguidamente por sí misma Como un microbio escuálido y estenuado Yo creo que no hubiera pensado esta especie de resurgimiento Entre los catalanes El microbio del secesionismo Del separatismo Dice que se reanima a veces Cuando hace presa En algunas comunidades residentes en Hispanoamérica Donde se suelta el pelo Dice que un par de veces por año En fervorosos discursos patrióticos Y banquetes monumentales El gigante del separatismo Decía Ferrater Mora Es ya un molino de viento El que tenga prisa por hundirle Perdón, por hundirle la lanza en el cuerpo Que lo haga Pero que no espere ver correr mucha sangre No, nada de separatismo A la antigua usanza Y esto es lo que me parece realmente interesante Y por eso, a un arriesgo de haberme alargado mucho He comenzado por donde he comenzado Por la necesidad de ir honesta Y científicamente a la historia Hemos vivido demasiados siglos juntos Hemos participado en demasiadas empresas comunes Para que sea legítimo recomenzar el juego Hay demasiados rasgos comunes Que con frecuencia salta a la vista Cuando vagamos fuera de la península Cuando deambulamos por los campos elíseos O contemplamos las culebras En libertad provisional En el zoológico de Amberes A menudo hay que acercarse y escuchar el habla Ni los rostros ni los gestos Nos ponen en la lista De los hechos diferenciales Y si nos asomáramos al interior A eso que algunos llaman El hondón del alma Registraríamos posiblemente Muchos talantes similares Lo que él llama La humanidad esencial La humanidad esencial La sinceridad conmovedora Y los dichos celos ¿Por qué empecinarse En catalanizar De manera cerrada a Cataluña? ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué hacerlo en términos de pura resistencia? Se planteaba No empotremos la realidad histórica En coreáceos hechos conceptuales Solo la práctica y la pragmática históricas Pueden confirmar o rebatir Una idea determinada en estos asuntos Ahora bien La unidad de España En el sentido apuntado Que es con referencia al modelo francés Un modelo muy centralizado Muy cerrado Ha sido refutada históricamente Es decir No ha dado buen resultado Y como los factores en juego No han cambiado grandemente Es improbable Que pueda hacerlo Y por eso concluye diciendo Que primero Hay que europeizarse Cataluña Y España Forman parte Decía él De Europa No como una manía Sino como una realidad Y por lo tanto Forman parte De esa realidad Superior Y segundo España No estará completa Sin Cataluña Él todavía Yo creo que pensaba Que los catalanes Eran la parte más europea De España Yo creo que hoy Hubiera matizado un poco Pero decía que Pensaba que Cataluña Puede contribuir A que el país Sea moderno Creador Técnicamente avanzado Pero esto es lo que más me importa Un país Habitable Para todos Frente a una moral Barroca del sufrimiento La moral Del bienestar Segundo Señalaba Ferrater Que Cataluña Puede aportar Al conjunto de España Lo que él llamaba La humanización De la técnica La humanización De la técnica Que requiere El progreso material Pero al mismo tiempo El desarrollo espiritual Y señala Que el desarrollo material Es condición del segundo Pero no hay Verdadero desarrollo Sin las dos partes Del Desarrollo Material Y espiritual Así que Contribución a un país Moderno Creador avanzado Habitable para todos Que permita Una moral Digamos Del bienestar Que humanice La técnica Y que contribuya Al desarrollo Material Y espiritual Y termina diciendo O trata De responder Bajo qué modelo Lo que él Le llama El rasgo De civilidad Que atiende A los detalles El rasgo El rasgo De civilidad Que atiende A los detalles Gentes Bien educadas Y no Cafres Que se comen Vivos Unos a otros Por un Quítame Allá Esas pajas Y termina Con este párrafo Pequeño Y con ello Termino yo también Mi intervención A propósito De esto Del rasgo De civilidad Rasgo De civilidad Consiste Como les decía Comportarse Como ciudadanos Como gentes Bien educadas Y no cafres Los catalanes Pueden enzarzarse En discusiones Apasionadas Y en duras luchas Pero aun en los combates Más recios Tiene que haber reglas Y termina diciendo Pero no es menester Es coger un modelo Basta fomentar Al máximo Las propias dotes Y adaptarlas A fines Que no sean Los demasiado Raquíticos Perseguidos Durante tantas décadas Y quizá A lo mejor Hoy O sea Fomentar Las propias dotes Antes Que buscar Un modelo Cerrado De tal manera Que esas dotes Se adapten A fines Que no sean Los fines Raquíticos Perseguidos Durante Tantas décadas Que pongamos Los pies Fuera En Europa En España Para ayudar A llevar a esta Dice Ferrater Y no solo De un modo oficial O administrativo Sino real Hasta el nivel De Europa Lo estaba escribiendo En los años 80 Pero que cuando Lleven a cabo Esa tarea Lo hagan Desde el fondo De su autenticidad Y de su plenitud Esta es La conclusión A la que llega Ferrater Que yo creo Que coincide Con el título Del artículo Que les comentaba Al comienzo De Victoria Camps Sencillamente Una lección De mesura Y esta lección De mesura Tiene que asentarse Sobre el conocimiento De la historia Real Sobre la construcción De un relato Suficientemente Común Que permita La incorporación La incorporación De las diferencias Sobre la base De lo que él llama Los rasgos civiles O los rasgos Educados Dice Bueno Esto hay que Después Ponerle cosas concretas Dice Eso les corresponde A otros Pero Este talante Integracionista Esa sardana Que se baila En círculo Con un movimiento Continuo Donde no hay Movimientos bruscos Donde el círculo Marca un orden Sería La metáfora Que le sirve Para construir Una sociedad Que no Exija Movimientos violentos Sino Un movimiento Como el de la historia Que se va desarrollando Permanentemente A lo largo del tiempo Un hombre de bien Pues Un pensador Que Merece la pena Leer Y que les invito A que lo hagan En algún rato Que vayan teniendo Muchas gracias Muchas gracias Bueno José Luis Gracias La exposición Ha sido fantástica Esta es Bueno Hay muchísimas gracias Espera Que te tengo que dar Un beso por aquí No voy a Gracias María Luisa Un recuerdo De esta Hay muchísimas gracias Muchísimas gracias Algo Algo práctico Muy bien Pues es curioso Que esta gente Se preocupara tanto Por España Desde fuera María Zambrano Por ejemplo También empezó A escribir Sobre España En México El año 40 Y hay una cantidad De pensamiento Ahí De reflexión De estos autores Del exilio Que ojalá Nuestros jóvenes En los institutos Los leyeran ¿Verdad? Porque les crearía La disposición Para el entendimiento ¿No? En vez de Entrar en estos Estas frases hechas Y estas disputas A que a veces Las tertulias Que les va un poco Esta especie De ¿Verdad? De que no decaiga Y que ahí Haya En zarce El personal Les puede dar Mucho fruto A los tertulianos Pero a la nación Poco ¿No? Poco Así que Ferrater es una persona Que realmente Se merece Mucho respeto Y en general Todos estos pensadores Tienen una obra Que estamos recuperando Muy lentamente Muy lentamente Muy lentamente Bueno Muchísimas gracias Bueno No sé si hay alguna pregunta ya O algún comentario Y si no Ahora aquí Lo hacemos Informalmente ya ¿No? Muchas gracias A mí me da la impresión De que nuestra juventud Está como adorminada Está como adorminada No les interesan Estas cosas Hace pocos días En la tele Ha salido una persona Preguntando a los jovencitos De institutos ¿Conocías algo Acerca de la transición? ¿Quién dijo Lo que dijo Tejero Cuando rumpió En el congreso? Es que no tenían Ni idea Hombre Este 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 adanismo Que Que ha ocurrido En otras etapas De la historia de España Pues es Es negativo ¿No? Cuando O sea No es por contraponer Nunca me gusta Contraponer Porque ya hemos quedado Que cada uno Tiene lo suyo ¿No? Pero esta iconoclasia Que tenemos Yo creo que es negativa Yo les digo A los estudiantes Digo Cuando entráis aquí En la autónoma Parece que nadie ha habido No hay un retrato de nadie No hay un busto de nadie Si yo ahora les pregunto ¿Quién fundó El departamento de filosofía Donde estudian Los estudiantes Esa especialidad Que falleció el año pasado Carlos París Pues seguramente Tengo un problema ¿No? Entonces claro Pensar que uno inaugura La historia del mundo Es muy peligroso Porque eso lleva A un orgullo adolescente Que lleva a cometer errores La utilización de la historia También como arqueología O de manera esencialista También es peligrosa También es peligrosa Como antes he dicho ¿No? Entonces Yo creo que No se construye una nación Sin conocimiento de la historia Esto es indudable La cuestión está En que podamos compartir Una historia Esto es el problema Y podamos compartir símbolos Podamos compartir símbolos Y haya un cierto relato Y esto Esto pasa por la enseñanza primaria Y la enseñanza secundaria Fundamentalmente Los medios de comunicación No van a construir esto Ahora Por ejemplo Sobre Ferrater Se ha hecho una sola tesis doctoral Un profesor de Cantabria Carlos Nieto Y ahora en noviembre En mi departamento Se va a leer la segunda Y la está haciendo Un estudiante italiano Que lleva ya con nosotros Muchos años Y acaba de venir De Estados Unidos Hace todo trabajando Con la viuda de Ferrater Que vive Y bueno Mucho material Quiero decir Que estamos casi todavía En buena medida En la fase de investigación Pero después de la investigación Esto hay que incorporarlo A la enseñanza ¿No? Entonces Pues Hemos tenido un problema Porque el corte Ha sido muy largo Eso es verdad Pero yo También Siendo justo Porque Juzgar la historia A toro pasado Nos puede llevar también A jugar con ventaja Pero yo atribuyo A la generación De Felipe González El haber podido hacer más En este punto concreto De la educación Y la cultura No digo Hicieron muchas cosas Hubo muchas urgencias En el punto de vista De la reforma industrial Había que hacer carreteras Ferrocarriles Estoy de acuerdo No, no Pero desde este punto de vista Fue la generación Que hubiera tenido Más posibilidades De haber conectado Con Con toda esta generación Este choque Yo lo tuve En México El año 2009 Cuando Conocí directamente Porque había leído Lógicamente Pero no había conocido A personas Del exilio Y ellos piensan Que la España democrática No les ha tratado Con justicia También piden Una cosa Que un país No puede cumplir Y es que Volvamos al punto Cero De 1931 Eso no puede ser No puede ser Pero que ha faltado Hay un diálogo Para incorporar Toda esta cultura Yo creo que En buena medida Esto es así En un texto Que escribió Zambrano El año 1961 Se titulaba La carta sobre el exilio Ahora que se acaba De publicar Un libro Sobre el famoso Contubernio de Múnich De 1961 Le decía Zambrano A los que ella Llamaba resistentes De la España interior Le decía Vosotros os habéis Quedado con el espacio Pero el tiempo Lo tenemos nosotros Es decir La memoria La tenemos nosotros Y una nación Requiere Del espacio Y el tiempo Del espacio Y el tiempo Y probablemente Hemos construido La nación Más con el espacio Que con el tiempo Más con el espacio Que con el tiempo Y el tiempo Es la historia Claro El tiempo Es la memoria Comprensiva Como antes decía Sí, pero Yo soy un poco Pesimista Yo soy un poco Pesimista La historia La escriben Los vencedores No, pero ahora Hay muchos historiadores Ya como Álvarez Junco Santos Juliá Desde sectores Más conservadores Pero también interesantes García de Cortázar Está publicando En el ABC Continúa Toda una serie Hay García Cárcel Jordi Canal Hay muchos historiadores Que han investigado mucho Tenemos ahora Un buen conocimiento Del pasado Desde el punto de vista Filosófico Ya tenemos también Un mejor conocimiento De la historia Del pensamiento Los historiadores De la literatura Jordi Gracia Mainer Bueno, está María Victoria Ahí que conoce Todo esto mejor que yo Yo creo que ahora Tenemos un buen volumen De investigación Aunque falte El problema es Cómo se incorpora Esto a la enseñanza Porque esta es la segunda parte Y yo creo que aquí Porque estamos aquí Enredados Que si la revalida Sí, que si la revalida No, que si los deberes Sí, los deberes No ¿No? Que eso es una cuestión Técnica de los propios Profesores y tal Pero el fondo Del asunto De cómo planificar Una enseñanza Y cómo se transmite Eso sí que es Una cuestión política Y ahí Pues ahí No quiero ser pesimista Pero tengo dudas Tengo dudas Porque es un asunto Fundamental Y sin embargo Se diluye en el ruido ¿No? Y tampoco nos dejan A los profesores Y a las instituciones Educativas Jugar el papel adecuado ¿Cierta comodidad Por parte de quien Viene la voz De la enseñanza ¿Qué es? Pues No lo sé Hay muchos intereses Probablemente Las grandes empresas De comunicación Que tienen detrás Muchos poderes económicos Quieren controlar La opinión pública Pero Pero Los medios de comunicación Pues Funcionan sobre eslóganes Sobre titulares ¿No? Sobre Pero En las instituciones Es donde se maneja Un lenguaje argumentativo Discursivo Matizado Y eso es lo que forma Las personas Los medios de comunicación Juegan otra Otra función Importante ¿No? De difundir Noticias Información Pero eso no puede sustituir A lo que es la educación Reglada Nunca Nunca Disolver la educación Reglada Es un Es un error Muy grande Y esta crisis De las humanidades Está siendo Muy nociva Muy nociva Porque pensar Que solo es Es que es lo más útil O sea Lo más útil Es Aclarar Por qué estamos juntos Y eso Eso Lo dicen Los escritores Los pensadores Que recogen La experiencia Colectiva Como antes he dicho Y bien entendidos Los tecnólogos También son También son Humanistas O sea Los ingenieros Son humanistas Los son los científicos Los son los biólogos Los son los médicos Los O sea No tenemos La exclusiva Los que nos dedicamos A las letras Pero esta parte De las humanidades Es imprescindible ¿Por qué estamos juntos? Esa es la razón Porque en una familia Pues hay rasgos de sangre Pero por qué estamos juntos Gente que no nos conocemos Eso pertenece A un rango de memoria Que es la memoria histórica Que es la memoria comprensiva Y eso tiene que ver Con que leemos A los mismos Con que a nuestra espalda Tenemos una tradición Me acuerdo en Nesceguet Una ciudad húngara Donde estuve hace unos años En la plaza pública Es una plaza porticada Por el clima que tienen Ahí tienen bustos De sus músicos De sus matemáticos De sus escritores De esta manera Que la gente que pasea por allí Les tiene como de la familia ¿No? Esto sin caer En ningún tipo de nostalgia Enfermiza No, no No, es que Es que por ejemplo Sin Luis Vives Nuestra vida sería peor O sin Galdós O sin Unamuno O sin Rubén Darío O sin yo que sé Tanta gente Porque no Sin Santa Teresa Ya que fue su centenario El año pasado ¿Cuántas palabras del castellano ¿Cuántas palabras del castellano Pertenecen a nuestros místicos? Y las hemos incorporado O sea ¿Cómo enriquecieron el lenguaje? ¿No? La sensibilidad de espíritu Y se nos ha enseñado mal ¿No? Además está cortado Porque si esto es de frailes Es de frailes Si no es de frailes Es de no de frailes Y cosas así ¿No? O sea Que esto de la construcción De una unidad Una unidad Que no sea totalitaria Como decíamos al comienzo Que reconozca La pluralidad Esto es básico Para la construcción De una nación Y ese es el discurso De Ferrater Lo que él llama Integracionista A él le gusta El modelo suizo No lo he dicho antes Porque es discutible ¿No? Yo creo que hoy Él sería un federalista Ferrater sería un federalista Ahora podemos discutir Que entendemos ¿No? Pero quiere decir Un modelo Que mantenga la unidad ¿Por qué la unidad? Porque llevamos Miles de años juntos Hemos participado En muchas empresas juntos Esa es nuestra identidad No rasgos caracterológicos No rasgos físicos No solo la lengua Porque hemos participado En cosas juntos Eso es lo que nos hace ser Pertenecer a la misma realidad ¿No? Y a partir de ahí Ver qué se puede hacer Y cómo se organiza Cómo se va organizando Mejor dicho Cómo se va organizando La convivencia Y en ese sentido Pensar que ha habido Un modelo único Inalterable Que nadie puede tocar Hasta el fin de los tiempos Esa es muy mala estrategia Y la secesión De que España Necesita una constitución nueva Porque dice que el año 78 Se hizo La que se pudo hacer El año 78 Pero yo no sé Pero que hay que organizar La convivencia Para evitar Me acuerdo hace unos años La hija de unos amigos nuestros Me dijo Me voy a Barcelona A trabajar y tal En Segovia No sé si estaba Marivistos Y le dijo Hombre, qué bien vas a estar Barcelona es una gran ciudad Una ciudad abierta Mediterránea Muy culta Le llamó tanto la atención Que alguien le hablara bien De Barcelona en Segovia Que luego su padre Me dijo Que lo había comentado En la comida En la familia Eso O sea No, no Lo digo como una anécdota Para que se entienda Si eso es una excepción Es que algo no funciona Profesor Yo estaba Un poco obsesionado Con los intereses Espurios De la identidad Sabemos que la identidad Es un constructo Cultural Pero también lo es social Y que esas realidades Las estamos construyendo Que hemos subido ahora Pero Qué intereses Intervienen En esa construcción Para que nos pase Lo que nos está pasando Que está en entredicho La integración De una nación A qué O de un Estado ¿Qué nos lleva A esas diferencias A qué intereses Se obedecen Políticos O sociales Es lo que más me interesa Porque esas realidades Que estamos construyendo Son manipulables Y nos están manipulando De alguna manera En cuanto María Luisa No sé a lo que llaman jóvenes Pero cuando veo A los señores de Podemos Hablar de todo este tema Son gente Que tiene menos de 40 años Para mí son jóvenes Bueno hay de todos Bueno hay de todos Bueno hay de todos Yo me estoy refiriendo A estudiantes De los institutos De Podemos No he sacado Lo de Podemos Para decir que Pérez Prendes Es una persona De otro No quiero No quiero Que se me ame No No hombre No Apoyando a Podemos Simplemente Que las personas Que dan la cara Son jóvenes Para mí Los otros son niños Quizás Sí Bueno Claro Cuando hay un sector Que se apropia De las formas de identidad Gasta ese concepto Y gasta Lo que Ha intervenido En la identidad ¿No? Reconstruir eso Estamos comprobando Que lleva décadas O sea Lo digo de otra manera El problema De las dictaduras No es que olviden La historia Es que la pervierten Porque si la olvidaran Y la dejaran En el cajón En el arca De la abuela Uno la saca Y se la encuentra Como se guardó El problema Es que Se pervierte Y no hay nada Más peligroso Que pervertir El lenguaje Cuando Se dice La palabra Español Es que Significa Cuando Alguien Dice Porque los españoles ¿No? Los españoles Entonces Recuperar El significado Real De las palabras Ese es un ejercicio Absolutamente Imprescindible Y eso Parte de la escuela Punto uno Que estamos viendo Que nos está costando mucho Segundo No hay posibilidad De convivencia Sin mostrar Sin mostrar Los rasgos Que compartimos A eso Le llamamos Identidad Claro Si eso sirve Para mostrar Una singularidad Diferenciadora ¿No? Por ejemplo Ya se ha superado El concepto De extranjero Pero somos Somos un poco De una edad En que todavía Escuchamos Lo que eran Los franceses ¿Verdad? Lo volteriano Todo ese tipo De cosas Entonces Si la identidad Significa Que somos Diferentes En el sentido De que somos Los que mantenemos Las esencias Del mensaje Pues también Es una perturbación Que cuesta mucho Entonces La identidad Hay que construirla Históricamente Positivamente Positivamente ¿Y cómo se hace? Hay dos maneras Una más Más positiva Y otra Espúrea Efectivamente Y en la espúrea Intervienen Poderes Que tienen medios De construir La opinión pública A través de medios Muy poderosos ¿No? Y juegan A su favor Claro Si a los Si pillan A los individuos Débiles Desde el punto de vista De los conocimientos Históricos Pues lo tienen Muy fácil Lo tienen Muy fácil Entonces Claro que es verdad Que la historia No es simplemente Palmaditas en la espalda Es una cuestión Complicada Porque es una cuestión De relaciones De poder Etcétera ¿No? Pero una población Bien formada Desde el punto de vista Del conocimiento De los hechos Históricos Es una población Bastante más Resistente Que una sociedad Débil ¿No? Porque los datos Pueden ser manipulados Pero los hechos Pero los hechos No Y claro Cuando se desconocen Los hechos Y jugamos con datos O sea Pasamos De la realidad Real Si vale La redundancia A una realidad Transformada Transformada Ha habido Ha habido un corte Yo creo que ha habido Un corte largo Y como comentábamos Estamos hablando De los tatarabuelos O sea que Ferrater Mora Nació en 1912 ¿No? Y cuando faltan Padres y abuelos Ahí hay un corte Problemático Y esto lo estamos Padeciendo Lo estamos padeciendo Ahora No hay más remedio Que investigar Y enseñar Yo no veo No veo otros Investigar Y enseñar Investigar Y enseñar Bueno Que dicen Que se acabó Quien manda Manda Bueno Muchas gracias